¡Ey! ¡Pasachablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial hoy de Far Cry Primal porque vamos a conseguir el platino de este juego. Me quedo ahora mismo por conseguir tres trofeos. Uno que es de conseguir todas las habilidades, otro que es de conseguir o de liberar todos los puestos, y un último que es de llegar al mirador Pardaku y tirarse desde ahí. Ese lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es poner los puntos de habilidad. Ahora, como veis, tengo ya todas las habilidades puestas y esto, sinceramente, es lo que más me ha costado, ¿vale? Cuando consiga los trofeos hablaremos un poco sobre el platino, la dificultad que tiene y todo eso, pero ya os aviso de que este, sin duda, ha sido el trofeo que más me ha costado, el de conseguir todos los puntos de habilidad. Porque para conseguir los puntos de habilidad no solo tenías que conseguir experiencia, sino que además tenías que hacer bastantes encargos de estos naranjas donde, como recompensa, te daban puntos de habilidad, ¿vale? Porque llegaba un momento en el que llegabas a la experiencia máxima y ya no te daban más. De hecho, veis ahí que no tenemos barra de experiencia, ni tenemos nada. Y llevo así bastante. Llevo así bastante, bastante tiempo, realmente. Vamos a conseguir esta habilidad, el doble de fragmentos, y con esto vamos a tener el primero de los trofeos que me faltan. El segundo lo vamos a conseguir ahora. Me queda un puesto, que es este de aquí, el puesto de piedra Cuacha. Como se pronuncia. Va a ser el segundo que consigamos. Y el último va a ser venir aquí al mirador Pardaku, que es este de aquí. Supongo que tendremos que escalar bastante por aquí. Y tenemos que tirarnos, ¿vale? Simplemente. Simplemente, ¿vale? Como me pareció un trofeo así, curioso, y supongo que será una zona visualmente buena, pues lo he querido dejar para el final. Lo que vamos a hacer ahora es ir directos a este puesto, ¿vale? Voy a cargarme de lo que me falte. No sé si tengo algo de menos. Vamos a hacer todo lo que pueda hacer. Y una vez estemos cargados a tope, vamos a ir empezando. Creo que lo mejor es ir con el jaguar. Por cierto, tengo todos los animales. No había ningún trofeo de domar todos los animales. Pero los he ido encontrando. Porque, por ejemplo, el lobo con rayas raro lo he encontrado en un encargo de estos, ¿no? De una zona en la que había que matar lobos y apareció un lobo raro. Y dije, oye, ya que estamos, lo vamos a domar. Y este me lo encontré de casualidad, el jaguar negro. Aunque jaguares negros sí que había encontrado varios, pero no había conseguido domarlos. Voy a poner el jaguar negro, ¿vale? Porque es el animal con más sigilo. Y además es mejor que el jaguar normal. Y creo que para esto nos va a venir bien. Hostias, pero el tigre que no tiene para allá, ¿qué se van a alertar? Bueno, se van a alertar con el tigre, no conmigo, evidentemente. Pero mejor que no se alerte con nadie. Me he acercado antes un poco. Bueno, no he llegado a acercarme demasiado y ya me estaban medio viendo. Y supongo que era este de aquí. Por cierto, me he dejado uno de los puestos más difíciles, ¿vale? Hay dificultad en los puestos. Y este es uno de los muy difíciles, ¿vale? Evidentemente quería ver algo interesante en este... En este episodio especial o en este vídeo especial en el que ya terminábamos el juego 100%. Tu juego está demasiado lejos. Vale, no pasa nada. Con el juego sabéis que podemos ir tirando bombas. De hecho, los puestos estos que he hecho ya fuera de cámara, ¿no? Con el juego terminado. Los he hecho básicamente a base de bombas. A base de bombas enloquecedoras para estos Sicilas. Que la verdad es que vienen muy, muy bien. Vale, tenemos tres con el cuerno. Tres de estos que alertan. Y además veo un alarma aquí. Veo otra aquí detrás, ¿verdad? Me había parecido ver otra aquí detrás. Hay una ahí. Son dos. Aquí me había parecido ver otra aquí. Bueno, pues ahora no la veo. Vale, son dos. Ahí tenemos una tercera. Y yo diría que con tres estamos bien. Vamos a ir matando, ¿vale? Vamos a ir matando. Quizá podría haber tirado bombas a guijones a los otros dos. Para que se fuesen muriendo. Quizá podría haber aprovechado el tiempo. Pero bueno, vamos a ir acercándonos con la calma. Y básicamente es eso. Vamos a liberar el puesto. No, no hay mucho más. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Por qué viene? ¿Por qué está viniendo hacia aquí? ¿Por qué está viniendo ese hacia aquí? Vale. Vale, no se ha alertado a nadie. No se ha alertado a nadie y ya tenemos al búho casi cargado. Vale, no sé por qué ha pasado eso, sinceramente. Vale, vamos a esperar al búho. Y lo que voy a hacer es eso. Voy a tirar una bomba guijón a uno de ellos. A ver. Hay dos. Quedan dos. Queda este de aquí. Y queda aquel. Vamos a tirarle una bomba guijón a este. Sí, le vamos a tirar una bomba guijón a este. Y vamos a matar a aquel. ¿Vale? Estos además de poder avisar a los refuerzos. Tienen más visión que el resto. Vale, esto no es una opinión. Esto es un hecho. ¿Vale? Tienen más visión que el resto. Te ven con mayor facilidad. Están viniendo aquí a toda hostia. No sé si se han alertado por la bomba guijón. No sé por qué se han alertado exactamente, pero... Pero están viniendo hacia aquí, oye. Si vienen hacia aquí, me van dejando más fácil el camino. ¿Para qué engañaros? Vale, van quedando ya pocos, ¿eh? Puesto de piedra guacha. Uy, que hacen descubiertas. Ven, ven, ven. Que te voy a curar. Vamos a curar nuestro jaguar negro raro. Y ya veis que quedan pocos enemigos, ¿eh? Porque estos son... Estos son civiles, digamos. Son inofensivos. No hacen nada. Este también. Y queda este de aquí. Queda este del rayo. Y queda el... El tocho. No queda mucho, ¿eh? Ni mucho menos. Vamos a tirar al búho. Vamos a tirar al búho. Y aquí vamos a empezar ya a liarla. Aquí vamos a empezar ya a liarla. Aunque tampoco quedan ya muchos para liar. Pues yo creo que había puestos más difíciles que este. Es lo que digo. Este tenía dificultad muy difícil, ¿eh? Pero... Tampoco para tonto. Vamos a tirarle ahí una bomba enloquecedora. Y ya aquí este se va a liar. Vale. Este aquí ya se va a liar. Se va a empezar a matar con el resto. Y esto lo vamos a tener realmente fácil. A este no lo había visto yo. ¿Tú de dónde sales? Espérate que igual hay más, ¿eh? Espérate que igual hay más. Vale, vale. Ojo que este está bajando. Vamos a ver si el jaguar lo revienta. Y yo creo que voy a subir por aquí. Espero que por aquí arriba no haya nadie. Voy a subir. Y me voy a esconder rápidamente. Vale. Eso lo vamos a romper. El guardia sigue con la locura, ¿vale? De la bomba enloquecedora que lo hemos tirado. ¿Qué más podemos ir haciendo? Puedo ir mandando al jaguar a que mata a esa gente. No sé cuántos enemigos quedan, ¿eh? No tengo ni idea. Voy a ir con calma, ¿vale? ¿Qué mata a aquel? Que mata a esta gente porque, a ver, esta gente no me puede atacar, ¿vale? Los civiles estos no pueden atacarme, pero sí me pueden ver, ¿vale? Sí me pueden ver y sí pueden alertar al resto. Entonces, mejor muertos que... Mejor muertos que vivos. ¿Solo queda ese? Diría que solo queda ese, ¿vale? Alarmas ya no quedan. Y ahora mismo yo diría que solo queda ese, tío. Pues vamos a sacar al tigre. Vamos a sacar al tigre porque el jaguar ya me va a valer de poco. Y a este tío... Mira, si te digo que la verdad, lo voy a matar con las abejas, tío. Lo voy a matar con las abejas. O no, o se muere solo. Se ha muerto solo, tío, de la locura. Pues ahí lo tenemos, liberamos a este puesto. Que, como digo, era el último trofeo ganado. Expansión. Tenemos ahí ese trofeo de oro. El de antes era de plata. Ahora veréis todos los trofeos. Y solo nos queda uno. Que es el del mirador pardaco. ¿Vale? Vamos a ir hacia ese mirador. Y listo. Lo único que me va a quedar... Bueno, a ver, ¿me van a quedar cosas por conseguir? Sí, realmente sí. Porque hay misiones secundarias que no he hecho. Por ejemplo, esta de aquí me daba experiencia. Pero ya tenía el máximo de experiencia y no me servía de nada. Me puede servir para ganar más... Más huenjas, ¿no? Más población. Para llegar a esos 300 de población, que es el máximo. Pero... Pero... No tengo la necesidad de hacerlo. Si, sinceramente, no lo voy a hacer. Porque estoy harto ya de repetir misiones que... En su mayoría son bastante... Son bastante parecidas. Vale, pues... Lo tenemos todo listo. Bueno, a ver. Hay ubicaciones también en las que no he estado. Esta zona, como veis, no la tengo muy explorada. Pero... Tampoco tengo la necesidad de hacerlo para conseguir el platino. ¿Vale? Mi objetivo era conseguir el platino. Tampoco voy a hacer el juego al 100%, 100%. Porque no... No sirve para nada. No sirve para nada, ¿no? Tampoco es que el platino sirva para mucho. Pero bueno. A mí me gusta. A mí me gusta. Es como... Es como la señal de que... Oye, este juego lo he quemado. ¿Vale? Lo he jugado, lo he quemado, lo he completado al 100%, ¿vale? Aunque realmente el juego tenga todavía más que darnos. Vámonos a ese mirador. ¿Vale? Vámonos al mirador Pardaku. No he ido nunca, evidentemente. Simplemente miré en un vídeo dónde estaba. Porque no tenía ni idea. Y ve que era una ubicación en la que no había estado yo nunca. El mirador Pardaku... Es una zona elevada. Y hay que ir buscando por aquí alguna zona en la que engancharnos e ir subiendo. A ver. No sé por dónde es esa. Lo estamos viendo aquí, ¿eh? Puedo ir por aquí por la izquierda. Vamos a ir por aquí por la izquierda. Los coleccionables tampoco los he cogido todos. Había un trofeo que era de coger 80 coleccionables. Y he cogido más de 80. Bueno, a ver. Primero he cogido 80 para el trofeo. Y luego he seguido cogiendo porque te dan experiencia, ¿vale? Y esa experiencia nos ha venido bien. Para conseguir todas las habilidades. Hay un brazalete. A ver, lo voy a coger, ¿vale? Ya que estamos por aquí. No pierdo mucho tiempo. Lo cogemos aquí y listo. Y ahora... Había visto yo por ahí una subida. Vale. Vamos a tener que subir por aquí a la izquierda. Y desde aquí nos vamos a poder enganchar. Eso es que son 200 de sable. Efectivamente. ¿Veis que tienen distinto color, eh? No sé de qué color es el mío, pero... Pero tienen distinto color los dientes de sable. Bueno. Vamos a subir por aquí. Nos vamos a olvidar de los dientes de sable. Vamos a ir a ese mirador. Y desde el mirador pues hay que saltar. Sin más. Hay que saltar. Ahí hay como un lago abajo. Vamos. Eso me lo imagino porque lo voy a ver aquí en el mapa, eh. No porque yo lo haya visto. Y nada. Pues para allá. Para allá directos. Por aquí, a ver. Si en principio por aquí voy a poder ir. En principio por aquí voy a poder ir. Mira, es ahí arriba justo. ¿Veis? Es ahí arriba del tema del mirador. Y ahí es donde tendremos que saltar al... Al vacío. Bueno, que realmente no va a ser vacío, ¿no? Sino que vamos a saltar a un... A un pequeño lago. Las subidas, eso sí. Vale, hay que guardear esto. Bueno, le guardeamos esto y... Vamos a acabar con este juego. La verdad es que es un juego que me ha gustado, eh. Y sinceramente, si hay algo que no me ha gustado. Lo he ido comentando durante la serie. Y ahora mismo, sinceramente, no lo recuerdo. Sinceramente, ahora mismo no tengo recuerdos negativos del juego. Sí que tengo recuerdos negativos de... De todo lo que he tenido que jugar para conseguir los puntos de habilidad. Eso es, sinceramente, lo que más... Lo que más me ha molestado, tío. Porque no era fácil. No era fácil conseguir... Todos los puntos de habilidad, ni mucho menos. Y eso, sinceramente, lo he dicho. Es lo que menos me ha gustado de conseguir este platino y... No voy a decir del juego en general. Porque al final del juego en general, el juego se puede conseguir... Se puede pasar sin tener todos los puntos de habilidad. Entonces, lo que menos me ha gustado del platino es eso, tío. El tema de los puntos de habilidad. Y del juego, pues sí hay cosas que no me han gustado. Las he comentado durante la serie. Ahora mismo, sinceramente... No le encuentro nada negativo al juego. Sinceramente, me ha parecido un grandísimo juego. Y... Y la verdad es que repetiría. Repetiría y compraría un Far Cry 10 Primal 2. Si saliese en algún momento. Estamos a punto de llegar a este mirador. Lo tenemos ahí delante. Lo tenemos ahí delante. Pues tampoco lo hemos tenido que escalar tanto. Hay una mano de Aisa. ¿Dónde está? Mira. Ahí se va a quedar. No me voy a preocupar ahora por una mano de Aisa, que no me sirve de nada. Porque creo que me voy a tener que tirar por aquí. No, paso, paso. Pasando. Este es el mirador Pardaku. Ubicación descubierta. Y desde aquí. Desde la punta del mirador Pardaku. Vamos a acabar. Con Far Cry Primal. Me voy a pasar. Pues sí. Me he pasado. Pero no pasa nada. Kanda de fe. Trofeo ganado. Y super despedador. Lo tenemos ahí. Es el trofeo platino de Far Cry Primal. Con esto hemos completado este maravilloso juego. Habéis tenido toda la serie en el canal. Tenéis ahora un vídeo consiguiendo estos tres últimos trofeos. Consiguiendo este platino. Y vamos a echarle un ojo. Bueno, nada. La verdad es que ha sido... Ha sido bastante fail, ¿eh? Ha sido bastante fail haber acabado así, ¿no? Bueno, tendría que haber acabado en el agua seguramente. Pero me he pasado. He querido ir hacia adelante porque pensaba que no iba a llegar el agua. Y al final me he pasado, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo ahora a los trofeos, ¿no? Y os comento un poco lo que... Lo que ha sido mi impresión. Bueno, el juego veis aquí. Que lo empecé el 6 de octubre. No sé cuándo empecé a subirlo. Pero yo lo empecé el 6 de octubre. Lo acabo el 2 de noviembre. Que además el vídeo del platino creo que lo vais a tener el día 3. Bueno, pues casi un mes. Casi un mes he estado con el juego. Pasándome primero la historia. Y después consiguiendo este trofeo platino. Muchos trofeos son de la historia, evidentemente. De hecho, hasta... Hasta aquí. Bueno, las misiones de especialistas al final también son de historia. Realmente, historia, historia... Estos son las cacerías... Las cacerías del señor de las bestias. Que realmente también se pueden considerar historia. Esto también es historia. Esto también... Bueno, más o menos hasta aquí. Hasta aquí más o menos son todo misiones de historia. Y bueno, ya por aquí pues empiezan... Que si eliminaciones con garrote. Que si eliminaciones con lanza. Esto al final yo siempre he tirado de arco. Y es por eso que... Veis aquí lo del arco lo completo el día 19. Y esto del garrote y de la lanza... Me he tenido que poner yo a conciencia hacerlo. Porque si no, no se me habría... No se me habría ocurrido, ¿no? Después lo de acabar con enemigos con fuego. No he sido yo mucho de utilizar el fuego y todo eso. Yo he sido más de utilizar a los animales. He sido más de utilizar al búho. De utilizar el arco, simplemente. Y no de utilizar las bombas. Aunque en este último puesto habéis visto que con las bombas y todo eso... Pues hemos sido mucho más fácil. Teníamos esta también. Acabar con enemigos montado en un animal. Teníamos este del veneno. El tema de la onda, ¿vale? Que no sabía ni que teníamos la onda. Si le dábamos al de tirar la piedra y lo manteníamos. Tiraba la piedra pero con mucha fuerza, ¿no? Haciendo daño, ¿no? Y se daba en la cabeza. Podrían matar de una piedra en la cabeza. Un pedrazo. Bien dado, ¿no? Teníamos también las bombas ahí. Bueno, matar con los diferentes utensilios. Teníamos este que era de lanzar. O de matar enemigos a una determinada distancia. A más de 50 pasos con una lanza. O a más de 70 con una flecha del arco. El tema de las trampas. Que no he llegado a usar ninguna, creo, en vídeo. Pero la verdad es que son bastante útiles. Tenemos... Bueno, acabar con enemigos con animales bombados. Bueno, esto no sé si lo hicieron. No hice el primer día incluso de juego. El primer día tampoco, pero casi. Este es el trofeo que me ha costado de lejos. Aprende todas las habilidades. Y no por nada. Sino porque había que hacer muchos encargos para conseguir los puntos de habilidad. La experiencia, pues... Tampoco se tiene que ser mucha, ¿no? Y tenías que hacer bastantes cosas para conseguir esos puntos de habilidad. Y a medida que... A medida que ibas teniendo puntos de habilidad, pues cada vez te costaba más, ¿no? Empezamos con mil de experiencia, creo, por cada punto de habilidad. Y hemos acabado en cinco mil. Claro, eso al final... Pues hace un poco pesado, ¿no? El tener que repetir tantas misiones que son parecidas para conseguir esos puntos de habilidad. Conseguir tanta experiencia y todo eso. Te hace un poco pesado, realmente. Después, usa cien veces la habilidad de creación. Bueno, esto es algo que se hace mientras va jugando, ¿no? No es un trofeo que tenga que ir a por él como este, por ejemplo, ¿no? El del mirador Pardaku. Hombre, si yo no hubiese visto lo de... Si yo no hubiese visto que tenía que hacer este trofeo, pues nunca se me hubiese ocurrido subir ahí para saltar, ¿no? Tenemos después que captura diez puestos. Entonces, esto, bueno... Esto, a ver, los puestos son secundarios, pero evidentemente, si juegas un Far Cry, los puestos los tienes que completar todos, ¿no? Intentando hacerlo con sigilo y todo eso que es lo que realmente mola. Pero sí que es verdad que yo, mientras me pasaba la historia principal, pues no había hecho muchos puestos. Pero bueno, aquí veis que tampoco... Esto es divertido. Esto sí es un trofeo que tiene mucho sentido y que... Y que si no hubiese estado el trofeo, lo habría hecho igualmente, ¿vale? El de completar todos los puestos, sin duda. Captura todos los fuertes. Este de captura todos los fuertes, creo que solo hay dos fuertes, ¿no? El del fuerte de los Udami y el de los Isila, creo que tampoco hay mucho más. Bueno, tomar animales, tomar animales raros, curar animales... Este de los coleccionables te pide 80, son bastante más de 80 porque son 100 manosaisas. Así que ya solo con eso son 20 más de lo que él está pidiendo. Así que está bien. Creo que quizá lo hubiera bajado un poco en 60 o algo así, yo lo habría dejado. Y creo que habría estado bastante bien. Pero bueno, 80 coleccionables, teniendo en cuenta todos los que hay en el juego, que son unos 200, yo diría. Cerca de los 200 deben dar los coleccionables el juego. Creo que 80 no es una cantidad excesiva, aunque como digo, yo lo habría dejado en 60, 70 quizá. Después completar los encargos, los diferentes tipos de encargo, ¿no? 15 de ayudar a Wenya, 10 de conflicto a tribal, 5 de matar a bestia... Esto de las ubicaciones ocultas no es lo que es. Bueno, supongo que serán las ubicaciones estas que no tienes... Las ubicaciones estas que hay en el mapa, ¿no? Simplemente ir descubriéndolas, ¿no? Y tienes que descubrir 15 de ellas. Que lo hace de sobra simplemente con la historia. Y por último esto que no sé qué es. Descubre el futuro del pasado. No tengo ni idea de lo que es esto. No tengo ni idea de lo que es esto, pero lo tenemos aquí marcado como último trofeo y además. Un trofeo de bronce que he conseguido el 14 de octubre, hace bastante tiempo. Supongo que lo hice con la historia o... O con alguna tontería secundaria, en fin. Con esto vamos a dejar este vídeo. Ahí tenéis el platino de Far Cry Primal. Un gran juego, sinceramente, es un gran juego. Y repetiría, lo he dicho, repetiría con un Far Cry Primal 2. La verdad es que el tema de los animales me ha molado bastante. He echado en falta quizá un francotirador, pero claro. Un francotirador silenciado, ¿no? He echado en falta, pero bueno, es evidente que no va a haber uno. El tema de los animales domados, como he dicho, me mola. El tema del búho, la verdad es que mola bastante. Que además puedes tirar las bombas con el búho. Es bastante, bastante útil. Los garrotes, las lanzas que también las puedes tirar, evidentemente. Está muy bien, tío. Y tienes el fuego, tienes el fuego. Que como veis hay una habilidad ya que me permite poner el fuego sin gastar nada. Puedo poner el fuego y quitarlo cuando me dé la gana. Es increíble ya esto. Y la verdad es que mola bastante. Mola bastante. Me ha gustado mucho el juego. Sigo teniendo un Far Cry por ahí por jugar, que es el Far Cry 3. La versión remasterizada para PlayStation 4. Y algún día lo jugaré. Como ya dije, este va a ser el último walkthrough antes de la salida de Pokémon Espada y Escudo. Que sale el día 15 de noviembre. Así que nada, hasta el 15 de noviembre no tendréis una serie adicional, digamos, en el canal. Y como digo, pues el 15 de noviembre o incluso el 16, ya veré como huello tiempo, pues tendréis Pokémon Espada en el canal. Nada más. Espero que os haya gustado esta serie. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.